La misión de la ONU para la instalación de la SISI concluye su segunda visita este sábado, identificando ciertas debilidades. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reconoció que para que el mecanismo llegue se deben atender las debilidades y derogar ciertos decretos que siguen pendientes. Ellos obviamente han identificado una serie de obstáculos, una serie de requisitos que ellos consideran que son importantes, que se cumplan, para que una vez que llegue esta comisión pueda realizar el trabajo como es debido, teniendo la autonomía, la independencia y la capacidad que como comisión tendrían que tener para luchar contra la corrupción y la impunidad. Recordemos además, esto es muy importante destacarlo, que el que se den estas reformas y que se superen estos obstáculos no depende de manera exclusiva del Poder Ejecutivo. Esto es algo en lo que tienen que estar completamente comprometidos los tres poderes del Estado. Aunque días atrás el canciller de la República aseguró que no existían condicionantes por parte de este grupo de expertos, durante las reuniones sostenidas con diversas autoridades y organismos se dio a conocer que las debilidades son institucionales, pero de los decretos a derogar no se brindaron mayores detalles. Claro, hay una lista, por decirlo de alguna manera, de la serie de obstáculos que ellos identifican. Muchos de ellos se deben precisamente a debilidades institucionales, o sea, a que las instituciones no tienen en este momento todavía las condiciones necesarias, las capacidades necesarias, incluso para hacer su trabajo. Hemos hablado de una serie de decretos, de disposiciones que se encuentran insertas en una serie de leyes que precisamente fueron diseñadas en su momento para obstaculizar la lucha contra la corrupción, para proteger la impunidad de quienes cometían esa corrupción. Después de la primera visita de la misión, el hemiciclo derogó el fondo departamental que, de acuerdo al fiscal Luis Javier Santos, es un avance. Creo que sí falta desde el Congreso Nacional, pero yo considero que no es ningún impedimento para que una ciencia se instale en el país. Puede ser un impedimento para que obtenga mejores resultados, pero precisamente para eso es que se está instalando la ciencia. Los decretos que realmente estaban impidiendo que se realizaran las investigaciones, pues ya fueron derogados. Son el 057, 2020, el 116, 2019 y el 93, 2021. Yo creo que eso ya abre las puertas para que se pueda realizar un buen trabajo. Especialistas han destacado que queda por derogar el decreto 4-2022 que establece la ley de amnistía política, mientras que el Congreso lo niega. Entre otros desafíos, queda por aprobar también la ley de colaboración eficaz. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.